Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal. Hoy toca hablar de un tema bastante, vamos a decir, polémico o por lo menos un tema del que se estaba hablando muchísimo desde que salió ayer por la noche. En estos momentos que estoy grabando el vídeo es un tema de conversación y seguramente lo será también durante las próximas horas y no sé si también los siguientes días. Evidentemente estoy hablando de la noticia que dio ayer Disney de que la película Mulan se va a lanzar directamente en la plataforma de streaming Disney+. Es decir, que se olvida de un estreno en la gran pantalla. Esta noticia que podría ser, pues en cierta forma positiva viene con el lado negativo de que no va a ser completamente gratis sino que va a haber que pagar un dinero extra. En concreto 29,99 dólares según reveló ayer Disney. Es decir, que este es un dinero que se sumaría a la suscripción ya mensual o anual que estamos pagando cada uno de nosotros. Y bueno, es cierto que he oído algunas noticias o por lo menos algunos medios que se están haciendo eco de que el precio no sería para todo el mundo ese sino que aquellos que tengan una suscripción pues pagarán menos, creo que eran 4,99 dólares. Pero lo cierto es que no he visto ninguna web oficial que dé esta información. Es más, por lo que he estado leyendo lo que se entiende es que tú estás pagando 29,99 dólares y vas a tener acceso de por vida a la película siempre y cuando tragues tu suscripción a la plataforma. Es decir, que no porque seas suscriptor de la plataforma te va a salir más barato o por lo menos por la información que han dicho hasta ahora. Es importante eso de que vamos a tener acceso a la película de por vida siempre y cuando tengamos la plataforma pero para siempre. Es decir, no estamos ante un alquiler digital como se hace muchísimo en Estados Unidos sino que estamos comprando literalmente la película en digital pero la estamos comprando y siempre la vamos a tener ahí. Bueno, evidentemente la polémica viene a raíz del importe que hay que pagar para tener la película. Esos 29,99 dólares que se sumarían como ya digo a la suscripción que ya estamos pagando. Y bueno, por lo que he visto esto en España no está siendo especialmente bien recibido. Bueno, vamos por partes vamos a intentar hacer un análisis porque evidentemente yo entiendo a las dos partes entiendo a los consumidores pero entiendo también por qué Disney ya quería hacer este movimiento. Comenzando por los que estáis viendo este vídeo por todos los consumidores que consumimos esta plataforma de streaming pues es inevitable que tengamos la sensación de que estemos un poco como engañados con la plataforma de streaming. Hemos suscrito a una plataforma en la que prometían muchísimos contenidos pero esto al final pues no ha llegado a nada. Desde que se lanzó en marzo prácticamente no hemos tenido ninguna novedad hemos tenido algún estreno pero nada especialmente gordo. Pero hay que tener la conciencia de que esto no era lo que tenía Disney planeado en principio. De hecho para este año estaban previstos algunos estrenos de hecho dos series de Marvel Studios se iban a realizar este mismo año pero tenemos una situación un problema aún más grande que se ha cargado por completo los planes de Disney. Por tanto dicho esto no creo que podamos criticar a Disney que han lanzado una plataforma sin contenido. Ha ocurrido una circunstancia y hay que entender que evidentemente no tenemos la plataforma que nos prometieron. diferente es que Disney debería a lo mejor hacer algún movimiento por digamos compensar esta situación. No creo que vaya a ocurrir pero bueno se podría llegar a plantear. Pero bueno la sensación de que tenemos una plataforma que la estamos pagando y de que nos están cobrando por tener un contenido nuevo pues evidentemente nos gusta nos mola eso está claro a nadie le gusta tener que pagar por un contenido que crees que debería ser gratis. Máxime porque sabemos que si la película Mulan se iba a estrenar en cines pues más tarde o más temprano iba a llegar a Disney Plus completamente gratis. Por tanto ¿por qué vamos a pagar por una película que debería llegar gratis? A ver entiendo evidentemente ese razonamiento pero también hay que entender que estamos hablando de una película que no se va a poder estrenar en cines por la situación tal y como está. Me ha comentado en algún que otro vídeo que el calendario de estrenos está muy complicado. Yo no tengo muy claro qué va a pasar con todas esas películas que se están retrasando porque el calendario del 2021 está repleto ya están todas las fechas fijadas por tanto cada vez que hay que hacer un movimiento de calendario no es sencillo hay que mover muchísimas cosas y da algún que otro quebradero de cabeza. Entonces entiendo que Disney haya realizado este movimiento por ver qué pasa esto literalmente es un tiro al aire y a ver dónde cae y a ver qué pasa esto no tiene más misterio lo han hecho así por probar de hecho ayer el CEO de Disney lo confirmaba esto se va a hacer para probar es algo único lo van a hacer únicamente con esta película no lo tienen previsto para hacer para otras películas y en función de cómo salga ya verán si lo aplican para otros futuros estrenos. Hay que tener muy claro por un lado la película que han escogido no han escogido una película de Marvel Studios que sabe que van a recaudar pues millones de dólares en la gran pantalla no les compensa hacerlo con esa película se han ido directamente con Mulan que es un blockbuster de este año el presupuesto si no recuerdo mal eran 200 millones de dólares a nivel oficial pero evidentemente estamos hablando de una película de Marvel Studios por tanto han ido a un estreno gordo pero sin que sea uno de los más gordos del año y hay que entender por otro lado a quién va dirigido este movimiento de momento lo que se ha dicho va aplicado únicamente a Estados Unidos de hecho lo que han comentado de momento es que se va a estrenar en Disney Plus en Estados Unidos pero va a haber en otros países donde se va a estrenar en cines de hecho estamos viendo como algunos estrenos de películas se están realizando en nuestro país pero no se están haciendo en Estados Unidos estamos viendo como cada país está teniendo una estrategia de estreno de lanzamiento completamente diferente en algunos están lanzando directamente a la plataforma de streaming y en otros están llegando a la gran pantalla por tanto aunque se podría intuir que esto se va a hacer también con Mulan en España todavía no está del todo claro ¿por qué digo esto? porque es importante saber a quién va dirigido este movimiento estos 30 dólares van dirigidos al público de Estados Unidos en Estados Unidos la entrada del cine pues fácilmente puede ir desde los 12 dólares hasta los 20 dólares allí se paga mucho más de lo que pagamos nosotros en España por ir al cine por tanto pagar 30 dólares por una película que vas a poder ver tantas veces como quieras pues no choca tanto el tipo de vida allí es diferente al que hay aquí evidentemente si la película se lanza a 30 euros en España yo no creo que vaya a tener un especial éxito también es cierto que sabemos que la plataforma de Disney Plus se puede compartir entre varios usuarios de hecho fácilmente las puede estar compartiendo entre 4 personas o incluso más por tanto el precio medio por persona que sale esa película es bastante más barato pero bueno al margen de eso yo no creo que en España vaya a llegar con un precio de salida de 30 euros va a salir por un precio menor no sé cuánto pero menor e incluso yo me atrevería a decir que tampoco descartaría todavía un estreno en cine de Mulan aquí la situación está afortunadamente mejor que en Estados Unidos y quién sabe si se puede llegar a la gran pantalla por lo menos para que tenga cierta recaudación no vamos a tener un gran estreno no se van a arrojar grandes datos de taquilla pero evidentemente algo se puede llegar a hacer y luego a partir de ahí pues la puedes lanzar en Disney Plus a lo mejor ya gratuita o bueno pues a lo mejor hay que cobrar pero bueno yo todavía el modelo de lo que va a seguir esta película en España yo todavía no me atrevería a firmarlo con plena rotundidad por tanto es un precio alto según la lectura que queramos hacer ya digo entiendo perfectamente a esas personas que sienten cierta sensación de engaño con respecto a plataformas sobre todo en países como en España e incluso también estaba pasando en Estados Unidos después de los principales estrenos en la plataforma y que ya se estaba quedando vacía de contenido bueno no sé exactamente cómo le va a salir este movimiento a Disney pero entiendo que hayan tirado por aquí porque ayer mismo decían que tenían 60 millones de suscriptores con que la mitad de ellos paguen ya esa película de 30 dólares ya estamos hablando de unos ingresos de 900 millones de dólares es decir estamos hablando de una auténtica locura a nivel de cifra entonces entiendo que en un momento empresarial y ante la situación como está en la que no se sabe cuándo vamos a tener nueva normalidad pues ellos han dicho vamos a probar a lanzarla en Disney vamos a probar a lanzarla a un precio relativamente acorde al mercado en Estados Unidos y si esto funciona podemos tener unos datos de ingresos que por lo menos salven esos 200 millones de dólares que nos hemos gastado en hacer la película por tanto ya digo a nivel de datos económicos no lo veo algo tan inverosímil y entiendo que se lo hayan planteado como un posible escenario pero ya digo hay que ver a ver qué pasa exactamente con este estreno porque es que también hay que tener en cuenta que Disney lleva unos cuantos meses arrojando pérdidas tiene unas pérdidas de millones de dólares y tendrán que hacer algún movimiento salirse de su patrón normal de comportamiento para ver si pues tienen suerte y algo funciona que no funciona como eran buenos pues hemos sacrificado una película y ya veremos a ver qué otra forma tenemos de sacarle rendimiento dicho esto estamos ante un cambio en el paradigma de la industria del cine hombre yo por mucho que llegue a funcionar esto de Mulan yo no creo que vaya a cambiar es decir yo creo que van a seguir existiendo los cines hay mucha gente que disfruta de la experiencia de ver las películas en la gran pantalla hay películas que se disfrutan muchísimo mejor en una gran pantalla de cine que en tu casa se disfrutan de manera diferente y hay gente que está dispuesta a pagar la entrada del cine dos o incluso tres veces cuatro veces hay gente que ha visto en game infinitas veces en el cine y están encantados de haberlos pagado y como es lógico por tanto yo no creo que vayan a cerrar los cines que a lo mejor esto funciona pues a lo mejor se pueden llegar a plantear tener aún más estrenos de películas bajo este modelo ya recordemos que van a lanzar muchas pues películas de alta producción en plataformas de streaming como HBO Max se va a hacer y el movimiento de Disney de Disney Plus con Marvel Studios era ese hacer series de alto presupuesto que prácticamente son casi películas convertidas en series para lanzarlas en la plataforma de streaming quizás eso pueda llegar a cambiar si Mulan funciona muy bien ya digo lo veo poco probable que ocurra esto simplemente es lanzar una moneda al aire y a ver si sale caro sale cruz y a ver cuando nos hemos jugado yo no creo que vaya a llegar esto mucho más lejos por tanto este vídeo va un poco más en la línea de compartir mi opinión con vosotros a ver cómo veo yo esto porque ya sé que estáis bastante cabreados y que nos ha sentado bien esto sobre todo por cómo puede afectar a futuros estrenos de Marvel que están en el aire estamos hablando de Viuda Negra que yo creo que va a llegar a los cines sí o sí y en todo caso la que más peligra es los nuevos mutantes ya hemos comentado que no es fácil ahora mismo lanzar los nuevos mutantes en una plataforma de streaming en Estados Unidos porque hay contratos con los actores y con el director y en todo caso no podría lanzarse en Disney Plus sino que tendría que lanzarse en HBO entonces en todo caso los nuevos mutantes podrían llegar a una plataforma de streaming en otros países porque hay en otros países donde no están esos problemas de derechos y por tanto directamente se podría lanzar ahí y no creo que vaya a ser el caso en todo caso pues puede ocurrir que en algunos países se estrenen cine y en otros cines también te van a la plataforma pero bueno eso está por ver no creo yo que este nuevo modelo de negocio que van a aplicar con Mulan pues se vaya a hacer con los nuevos mutantes también es cierto si me dices ¿qué va a pasar con los nuevos mutantes? pues no lo sé de momento sí que con esa fecha de estreno para finales de agosto creo que se va a cumplir salvo que ocurra lo peor del mundo como alguna que otra vez ha comentado Diego en el podcast en el noticiario yo creo que se la van a jugar con la película la van a sacrificar es decir la van a estrenar en cines y que salga como Dios quiera que salga y después que se lancen en la plataforma de streaming de cada país entonces bueno pues no mucho más que añadir quería compartir mi opinión con vosotros y evidentemente pues saber también qué opináis vosotros sobre este movimiento de Disney con Mulan si vosotros sí creéis que esto se va a aplicar a futuros estrenos si a esto le habéis recorrido si esto va a ser un auténtico fracaso o exactamente qué creéis que va a pasar con Mulan en otros países espero veros adiós